Según el Banco de España, para que la tasa de dependencia no se dispare en el futuro dentro de nuestra sociedad, deberemos atraer en los próximos 30 años a más de 35 millones de nuevos inmigrantes. ¿Pero qué significa esto exactamente? Veámoslo. La tasa de dependencia es la relación entre, por un lado, la población mayor de 66 años, población dependiente del sistema de pensiones y, por otro lado, la población en edad de trabajar, es decir, la población entre 16 y 66 años, que es potencialmente cotizante a la Seguridad Social y que puede, por tanto, potencialmente pagar las pensiones de esa población dependiente. A día de hoy, la tasa de dependencia en España es del 26,5%. Es decir, que aproximadamente por cada persona mayor de 66 años, hay 4 personas entre 16 y 66 años. No en vano, la población total con más de 66 años, es decir, de 67 en adelante, roza los 8,6 millones de personas. Mientras que la población entre 16 y 66 años se ubica en 32,1 millones de personas. Sin embargo, estas tendencias demográficas van a cambiar de manera muy acusada en las próximas tres décadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2053, es decir, dentro de 30 años, la tasa de dependencia de España se incrementará en más de 20 puntos porcentuales. En lugar de que haya alrededor de 4 personas en edad de trabajar por cada persona jubilada, mayor de 66 años, habrá alrededor de 2 personas en edad de trabajar que no trabajando, sino en edad de trabajar por cada persona mayor de 66 años. Para el año 2053, el Instituto Nacional de Estadística proyecta que la población con más de 66 años rozará los 15 millones de personas, mientras que la población en edad de trabajar entre 16 y 66 años, se reducirá ligeramente con respecto a los niveles actuales. Caerá en casi un millón de personas, desde los actuales 32,1 millones de personas en edad de trabajar hasta 31,2 millones de personas en edad de trabajar en el año 2053. Por tanto, en las próximas tres décadas habrá un muy importante deterioro de la tasa de dependencia en España. Y si la magnitud de ese deterioro no es aún mayor de lo que proyecta el Instituto Nacional de Estadística, es porque el INE presupone que a lo largo de los próximos 30 años entrarán en España más de 10 millones de inmigrantes. Concretamente, de esos 31,2 millones de personas en edad de trabajar que el INE considera que habrá en España en el año 2053, 12,3 millones serán inmigrantes nacidos fuera de España y que entrarán en España a lo largo de las próximas décadas. Ni siquiera estamos hablando de los inmigrantes que ya hayan entrado hasta este momento, sino de nuevos inmigrantes que, según el INE, entrarán en España a lo largo de los próximos 30 años. O expresado de otra manera, en el año 2053, la población nacida en España, incluyendo inmigrantes de segunda o tercera generación, por supuesto, la población nacida en España en edad de trabajar apenas será de 18,9 millones de personas. Por tanto, el 60% de la población en edad de trabajar habrá nacido en España y el 40% de la población en edad de trabajar en el año 2053 habrá nacido fuera de España. Otra forma de verlo, si prescindiéramos de los inmigrantes durante las próximas tres décadas y, por tanto, únicamente sostuviéramos a la población dependiente española, población española con más de 66 años, a través de la población nacida en España en edad de trabajar, entre 16 y 66 años, la tasa de dependencia en el año 2053 no sería del 26,5%, como es en la actualidad. Tampoco sería del 47,5%, como proyecta el INE, que será en el año 2053, gracias a que presupone que entrarán en España más de 10 millones de inmigrantes, sino que la tasa de dependencia rozaría el 80%. Es decir, apenas habría poco más de una persona en edad de trabajar por cada persona con más de 66 años. Y aún otra forma de verlo es la que ha planteado el Banco de España esta semana. El Banco de España esta semana se ha formulado la siguiente pregunta. ¿Cuántos inmigrantes necesitaríamos en el año 2053 para mantener la tasa de dependencia, la relación entre población con más de 66 años y población en edad de trabajar entre 16 y 66 años, cuántos inmigrantes necesitaríamos en el año 2053 para mantener la tasa de dependencia en sus niveles actuales? Y la respuesta, atención, es que necesitaríamos 36,6 millones de inmigrantes en el año 2053. Y es que si la población con más de 66 años en el año 2053 será de 14,8 millones de personas, para que haya alrededor de 4 personas en edad de trabajar por cada persona con más de 66 años, necesitaríamos en el año 2053 55,5 millones de personas en edad de trabajar. Actualmente hay 32,1 millones de personas en edad de trabajar. Necesitaríamos 55,5 millones de personas en edad de trabajar. Y si las personas que en el año 2053 estén en edad de trabajar y hayan nacido en España se proyecta que serán 18,9 millones de personas, eso significa que para que en el año 2053 mantengamos la actual tasa de dependencia del 26,5%, necesitaríamos que durante las próximas tres décadas entraran adicionalmente 36,6 millones de inmigrantes. Y este presupuesto, el de que durante los próximos 30 años entrarán como mínimo 12 millones de nuevos inmigrantes en España, este es el presupuesto con el que trabaja el gobierno para posibilitar la sostenibilidad del sistema público de pensiones tal como este gobierno lo ha diseñado. Escuchemos, si no, a la ministra de Seguridad Social, el Masai. Para mantener nuestro estado de bienestar y tomando las predicciones demográficas de las instituciones de referencia en España, necesitamos entre 200.000 y 250.000 migrantes de saldo neto al año de aquí a 2005. En este sentido, claro, si no quieres que tu capacidad de jubilación futura, tu nivel de vida, una vez estés jubilado, dependa de un sistema público de pensiones que va a descansar sobre presupuestos tan vaporosos como este, que entren a lo largo de los próximos 30 años como mínimo 12 millones de inmigrantes en España, la forma de prepararte y protegerte frente a esos inciertos escenarios futuros es ir construyendo tu propio patrimonio personal. Ahorro periódico e inversión y reinversión periódica, algo que, por ejemplo, puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. En esta plataforma puedes crear fácilmente un plan de ahorro personal de reinversión periódica a algún índice bursátil. Por ejemplo, invierte todos los meses 50 euros en adquirir una participación en el Standard & Poor's 500, en la bolsa estadounidense, de tal manera que pueda ir aprovechando a largo plazo la revalorización de este índice, es decir, el poder del interés compuesto que ya tuvimos ocasión de tratar en un vídeo anterior. Además, ahora mismo Trade Republic también está remunerando el saldo líquido que mantengamos en esta plataforma al 4% anual, de tal manera que, aunque no lo hayamos invertido todavía, obtenemos esta rentabilidad del 4% al año. No solo eso, Trade Republic también reembolsa el 1% del gasto que mes a mes efectuemos a través de su tarjeta. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, la puedes obtener pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo y también en el comentario destacado. Porque lo sabrá que acaso piensen que podemos evitar el incremento de la tasa de dependencia y, por tanto, la tensión en nuestro estado de bienestar, en la capacidad redistributiva de los ingresos del estado, meramente fomentando la natalidad dentro de España. Pero es que para que en 2023 se mantenga la tasa de dependencia actual solo a partir de nacimientos dentro de familias españolas, necesitaríamos que cada mujer española tuviese durante los próximos 10 o 15 años alrededor de 5 hijos. Pero es que incluso para alcanzar en el año 2053 la tasa de dependencia alta que pronostica el INE, presuponiendo que entrarán en España más de 10 millones de inmigrantes, para alcanzar esa tasa de dependencia que ya en sí misma es alta, sin que entren esos 10 millones de inmigrantes, necesitaríamos que cada mujer española en edad fértil durante los próximos años tuviese entre 2,5 y 3 hijos, lo cual tampoco es en absoluto realista. ¿Y todo esto qué significa? Pues que la tendencia demográfica española es un desastre. Que durante las próximas décadas o experimentaremos flujos migratorios fortísimos dentro de España o experimentaremos incrementos absurdamente disparatados en la tasa de dependencia. Por un lado, si la tasa de dependencia se dispara, tengan por seguro que iremos a un escenario o de brutales subidas de impuestos, impuestos o cotizaciones sociales, o de brutales recortes del gasto, especialmente, aunque no de manera exclusiva, del gasto en pensiones. Pero, por otro lado, si la tasa de dependencia no se dispara gracias a que hemos conseguido atraer enormes flujos migratorios, tampoco está ni mucho menos claro que eso no tenga repercusiones negativas sobre los impuestos y sobre el gasto público. Y es que la inmigración, desde una perspectiva estrictamente fiscal, puede ser un arma de doble filo. Históricamente, en los países anglosajones, la inmigración ha sido contribuyente neta al Estado. Es decir, que la situación fiscal del Estado ha mejorado gracias a los inmigrantes. Estos han pagado más tributos que gasto, en forma de subsidios y prestaciones diversas, han recibido. Sin embargo, en los países europeos, el saldo fiscal de la inmigración resulta más bien negativo. En países como Bélgica, Holanda, Francia o Suecia, el inmigrante promedio recibe más gasto público que impuestos abona. De manera que atraer 10, 20, 30 o 40 millones de inmigrantes no tiene por qué mejorar la situación fiscal del Estado, sino que incluso puede empeorarla, volviendo aún más acuciante la necesidad de subir brutalmente los impuestos o de recortar brutalmente los gastos. Estas cifras deberían ser suficientes para que nos demos cuenta de que el futuro de nuestras pensiones no está ni mucho menos asegurado. Y por tanto, si confiamos ciegamente nuestro bienestar futuro en las dádivas redistributivas que nos proporcione un Estado, que para tener esa capacidad redistributiva va a depender del incierto escenario futuro de que entren millones de inmigrantes en España que aporten fiscalmente más de lo que absorben fiscalmente, si hacemos depender nuestro bienestar futuro de las dádivas redistributivas de ese Estado, nos podemos quedar sin dádivas y, por tanto, sin bienestar futuro. Gracias por ver el video.